Decíamos que hoy íbamos a hablar de pobreza, de marginalidad, de la infancia, de realidades que condicionan la vida de las personas de acuerdo en el contexto que nacen. Puntualmente vamos a conocer la historia de Mayra Arena, una joven argentina. El año pasado sorprendió por sus posteos en Facebook y luego su charla TED en Bahía Blanca, ciudad donde nació. La exposición de Mayra duró 13 minutos y hoy en día tiene más de 3 millones de visitas y la tituló ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Vamos a compartir algunos fragmentos de esa charla. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Mucha gente se lo pregunta. Seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13, fui mamá a los 14 y podría seguir. Pero antes de que se ponga medio deprimente, les quiero contar un descubrimiento que hice cuando era chica, donde yo crecí y no había baño. Resolvíamos ese tema como podíamos, pero nadie de la villa tenía baño. Por supuesto que yo conocía baños, baño de la escuela, algún baño de algún lugar público, pero nunca había ido al baño de una casa. La realidad es que la violencia empieza a ser una forma de vengarse de los demás por todo eso que ellos tienen y vos no. Pero además incorporamos erróneamente la idea de que cuando somos violentos nos tienen otro respeto. Porque cuando uno empieza a ser violenta, te dejan de preguntar por qué tenés las zapatillas rotas, por qué tu mochila es tan vieja, por qué nunca traés lo que pide la ceño, por qué tus útiles son de varón. Crecemos en la pobreza estructural los que crecemos en los márgenes de la sociedad. Vamos a la escuela cuando podemos, cuando se puede. Jamás nadie nos enseña que hay que cumplir algo de lunes a viernes. Jamás adquirimos la costumbre de madrugar todos los días. No tenemos incorporado el ritmo laboral. Pero cuando más se pregunta la gente qué tenemos en la cabeza los pobres, es cuando nos ven tener muchos hijos. Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener. Y tenemos muchos porque encontramos en cada hijo una razón para levantarnos todos los días. Yo sé que cuesta mucho entender cómo somos y qué tenemos en la cabeza. Y sé que es muy difícil comprender y ponerse en los zapatos del otro. Y sé que muchas veces se enojan cuando nos ven ser como somos. Pero ahora cuando salgan de acá, cada vez que se crucen, un villero, un pobre, un marginal, porque se van a cruzar, porque somos un montón, porque estamos por todos lados y porque no somos invisibles, como muchos dicen. Pero cuando se lo crucen, antes de enojarse, antes de preguntarse qué tienen estos tipos en la cabeza, me gustaría que piensen si se hubieran enojado con una nena que les hizo pis el bidet porque nunca había visto un baño. Muchas gracias. Recibimos a Mayra Arena aquí en Estudios. Gracias por venir, Mayra. Hola, gracias a ustedes por invitarme. Bien, veíamos un fragmento de esa charla que fue la primera. Después te invitaron a otras charlas donde siempre hablás de la pobreza. Siempre rompiendo los huevos con lo mismo. No es lo único que tengo en la cabeza yo. También de preconceptos o de la ignorancia del otro lado, porque vos hablás de una tragedia y que a veces cuando alguien habla de una tragedia se entiende lo que se habla, pero no en este caso. Tal cual, además fíjate que cuando hasta las sociedades más cerradas, cuando existe una tragedia temporal, climática y que una familia pierde todo o muchas familias pierden todo, enseguida las comunidades se organizan y reúnen aquello que las familias perdieron, ropa, calzado, muebles, todo lo que necesitan se cubre de esa necesidad. Ahora, eso no pasa con aquellos que nacen sin nada. El que nace en la miseria, no hay nadie desesperado haciendo colectas para ellos. Es como que ya están, nacieron así, viven así, les gusta vivir así. Incluso hay quienes los responsabilizan por eso en algún punto, ¿no? A ellos o a los familiares y por lo tanto, bueno, por algo están como están. Está presupuesto que se vives en la pobreza es porque de alguna forma u otra, incluso, a ver, estamos hablando de gente buena, amigos nuestros, gente que sabemos que no es que quiere salir con un rifle y matar a los pobres. Sin embargo, en el fondo piensa que un poquito de culpa hay. Pero nadie pide nacer en la pobreza. Nadie pide nacer en la pobreza, nadie pide dónde nacer, pero además, cuando vos nacés en un determinado contexto, quieras o no, todo lo que vas viviendo va condicionando tu forma de pensar y planificar. Y si vos nacés en un lugar donde no están cubiertas las necesidades básicas, tu planificación se va a limitar a cubrir esas necesidades. Difícilmente estés pensando en proyectar una carrera, en salir adelante, cambiar la vivienda o progresar de otra manera. Tu única necesidad y tu única ambición es morfar. Ahora, esto lo vemos, lo escuchamos, quizás se naturalice, pero tu charla tuvo el éxito que tuvo y las repercusiones y que se pusiera el tema sobre la besa y que se hablara. ¿Por qué? Porque vos decís, ayuda a que yo hable diferente, quizás, que no tenga el lenguaje tumbero. Sí, eso lo he dicho muchas veces. Es como un pobre que sabe hablar o un pobre que habla como yo. Culturalmente hay una hegemonía en los medios que es que acceden a ellos las personas con cierta formación. Así sea una formación básica, pero que no hablan con la tonada que solemos hablar las personas que crecemos en los barrios de los márgenes. Como hay una hegemonía cultural, está visto como, bueno, si no habla como yo, no sabe hablar. Este es un indio, este es un negro que no sabe ni hablar. Ahora, si vos hablas parecido o de alguna manera compartís códigos lingüísticos con la clase media, burguesa, dominante, depende de tu orientación política, va a ser como le digas. Es como que te miran de otra manera, te escuchan con otra predisposición y, por lo tanto, lo que vos digas va a ser tomado en cuenta o no. ¿Cómo adquirís esas habilidades lingüísticas? Bueno, la escuela debería estar para eso. Y cuando en la escuela nos mezclábamos los pibes con los otros de otras clases sociales, ocurría esto. Hablabas en el barrio de una manera, pero en la escuela donde estaba el hijo del médico, el hijo del profesor, el hijo de un maestro, vos hablabas de otra manera, que fue lo que me ocurrió a mí. Lamentablemente esa escuela pública ya no existe. Hoy los hijos de trabajadores con ingresos medios van a las escuelas privadas y los pobres quedamos en la escuela pública con otros pobres, adquiriendo lenguaje y costumbres de pobres. Y del otro lado de esa frontera, ¿vos sentís a todo el mundo igual? Porque también las tres millones y pico de visitas hablan de una empatía que a mucha gente le genera. A mí me pone la piel de gallina tu charla. Y nunca estuve en tu situación. Digo que hay gente que puede nacer en un contexto más favorable e igual tener esa empatía por la gente que... Totalmente, pero además... Aunque no la entendamos del todo, ¿no? Totalmente, pero además hay muchos pobres o militantes por los pobres que dicen, el que no lo vivió no puede saber, el que no lo vivió... Y a ver, de alguna manera, como toda tragedia o toda desgracia, hay cosas que solo experimenta y conoce uno. Sin embargo, qué triste si solo los que somos pobres nos tuviéramos que preocupar por la pobreza. Es como si solo los negros pensaran que el racismo está mal. O si solo los judíos pensaran que estuvo mal en su momento. Entonces, si no transmitimos, si no logramos que sea un problema de todos y que los no pobres entiendan que la pobreza también los afecta a ellos y también los ayudaría a ellos a elevar su calidad de vida erradicando la pobreza porque vas a tener una sociedad con más consumo, con más desarrollo, con menos enfermedades, con menos sexualización de la niñez y de la adolescencia. Y de alguna manera eso tiene un impacto y mejora tu calidad de vida aunque no seas pobre. Mira, tú hoy sos diferente a una cantidad de gente con la que te criaste porque hoy estás estudiando, porque tenés una visibilidad, estás, digamos, como que pudiste avanzar personalmente. Sin embargo, seguís hablando de pobreza y de pobres en primera persona. Sí, recontra. Uno puede salir de la pobreza, pero la pobreza no sale de uno. El pobre que asciende económicamente... A ver, esto lo diría el de la derecha más rancia, pero también lo digo yo, y me hago cargo, los pobres que ascendemos un poco económica o culturalmente, no nos volvemos de clase media, no nos volvemos de otra clase. Somos pobres con plata, pobres con educación. Porque no podés de ninguna manera, por esa infancia que tuviste, en mi caso que fue hasta los 20 años, no fueron dos años de mi viejo sin laburo. Eso es otra pobreza. Fueron 20 años de no tener baño, 20 años de no tener agua dentro de la casa, 20 años de piso de tierra. Y esa niñez es para toda la vida. Entonces, eso es para toda la vida. Cada vez que llueva, vos estás pensando en los que se les llena el rancho de agua. Cada vez que hace frío, vos estás pensando en los que no tienen una cobija o no tienen una campera, o tienen que salir a la calle con zapatillas hechas mierda y se van a morir de frío y van a volver enfermos. No hay manera, por más que uno adquiera toda la educación, todo el patrimonio que se quiera, vos seguís siendo eso, seguís cargando con eso y sigue estando, salvo que seas, como siempre explico, un piojo resucitado que se olvida tranquilamente de dónde viene y listo, chao, no te conozco. En parte son esas preguntas que debes seguir escuchando, que las utilizaste en esa charla, ¿no? ¿Por qué el pobre cuando tiene algo de plata no la gasta en algo y tiene un celular? En invertir para salir de la pobreza. Exacto, o de esos championes llamativos, o por qué tienen tantos hijos, por qué no van a la escuela. Se cree que el pobre siendo austero va a salir de esa pobreza porque se lo mira desde una concepción burguesa o clase mediera. De alguna manera el de clase media se ahorra. Sí, como si tuviera capacidad de ahorro. Exacto. Y si el de clase media ahorra, puede llegar a comprarse un autito, cambiarlo, etcétera, pero el pobre que ahorra, ¿cuánto puede ahorrar? ¿Y en qué puede cambiar esa pobreza estructural? Que no se trata de patrimonio personal ni de ingresos, se trata de muchísimas dimensiones que si no son abordadas multidimensionalmente, jamás van a ser erradicadas. Eso es una clave en el enfoque hacia la pobreza, ¿no? La pobreza estructural, porque hay una realidad, cuando uno mide la pobreza por el ingreso, en realidad está simplemente tomando un indicador que puede no reflejar todas otras características que están asociadas a la pobreza. No las refleja. ¿Qué tiene que ver alguien que gana 20.000 pesos, que vive en un barrio alejadísimo, con un hijo con una discapacidad y otro hijo sano, con un padre sin trabajo, ya viejo, pero no tan viejo como para estar jubilado y enfermo, como al que tiene que ayudar, con otra persona que gana lo mismo, pero vive acá y tiene padres que lo ayudan. Lo que te quería preguntar es, de alguna manera, por ejemplo, en nuestro país, dos de cada 100 del quintín del ingreso más bajo, o sea, vamos a llamar dos de cada 100 pobres, porque estoy hablando más vulgarmente, llegan a la universidad, ¿no? Dos de cada 100. Bien, tu caso es un caso estadístico de que viniendo de la pobreza puedo llegar a la universidad y hacer una carrera y recibirme, ¿no? Y vos tenés un mensaje que va justamente en contra de estigmatizar al pobre, decirle, ustedes piensan que nosotros tenemos las mismas facilidades o que estamos llenos de obstáculos. Pero desde el otro lado, en ese discurso que vos querés armar, alguien podría decir, ah, bueno, pero ¿por qué Mayra pudo y otros no? Obvio, porque yo no soy la muestra de que se puede. Precisamente siempre hay una excepción que refuerza más la regla. Y me parece que lo que intento es mostrar eso. Cuando vos nacés en determinados contextos, pasando hambre, cirujeando, cartoneando, como le digan acá en el Uruguay, lo único que te interesa es comer, ¿dejás la escuela? Yo dejé la escuela a los 13 años y no volví hasta los 20. Y tuve hijos en el medio. Y pasaron muchísimas cuestiones que me podrían haber alejado para siempre del sistema. Afortunadamente me crucé con ángeles que me decían, ¿cuándo vas a volver a estudiar? ¿Cuándo vas a retomar? Hacelo por tu hijo. Pero no todos tienen esa suerte. Y te diría, la mayoría absoluta no la tiene. Y lo más probable es que aunque la tengan, si vos necesitas laburar 12, 14 horas por día para ganar un mango decente y darle de comer a tus hijos, por más voluntad y ganas que tengas, no hay forma física porque no hay manera de dividir el tiempo para estudiar. Hablando de estigmas, que lo decías en la charla, el tema de la violencia. ¿La violencia cómo reacciona a esa situación? Sí, para afuera y para adentro de la casa. Por eso cuando se estigmatiza o se marca a los pobres de violentos, muchas veces el progresismo se enoja y dice, hay violencia y en todos lados. A mí me parece una boludez enojarse y no reconocer y pensar que los pobres somos todos buenos y santos y que no reaccionamos ante la pobreza. Las situaciones injustas nos hacen acumular violencia a todas las personas. Si vos sos pobre, tenés un patrón que te negrea, te pagan 2 pesos con 50, te comes ver en la tele que los tipos piola tienen auto, llevan a su mina a tal lado y vos no tenés absolutamente nada de eso. Llegás a tu casa, tu mujer te tira con todos los problemas que tuvo todo el día con los hijos. Reventás, en algún lado reventás y o parás en la calle y te cagás a piñas con el primero que se te cruza o llegás a tu casa y cagás a piñas a la primera que se te cruza que es tu señora. Entonces me parece que la desigualdad es la que genera esa ira y esa ira por algún lado sale. Y hablabas también, hablando de violencia y pobreza, de pobreza y delincuencia. Es decir, la delincuencia está en todos lados, pero las cárceles son todos pobres. Por supuesto, no tengas ninguna duda. Delito hay en todos lados, pero por alguna manera el derecho se ha convertido en una herramienta en la que todos sabemos que la justicia civil es para los ricos y la penal es para los pobres. Entonces los castigos recaen sobre nosotros los pobres. Delitos cometen la gente de todas las clases. Evadir, fugar dinero, delitos en obra pública, delitos en empresas. Sin embargo, esa gente nunca va a presa porque son delitos escarcelables. El sistema está hecho para garantizar que un rico no va a caer preso. Entonces, las cárceles están llenas de presos. ¿Por qué? Porque también existe una sobrevaloración por ser adulto. Entonces los jóvenes, en las ganas de ser adultos y de manejar dinero y de tener bienes y de tener patrimonio, muchas veces caen en el delito. Siendo, por supuesto, los primeros que caen en la rodada cuando tiene que haber una justicia. La Argentina debe ser parecido aquí, pero la mayoría de los presos en este país son hombres y son hombres jóvenes. Sí, por supuesto. Y pobres. Y pobres. Y tú lo decías también, ¿no? Como que el niño o el adulto mayor, el anciano pobre... Da pena. Da pena, es vulnerable. Ahora, el adulto y encima hombre es distinto. Es distinto porque no da lástima, porque además da miedo. Es lo que te enseña. Ni siquiera te digo el adulto. Ya los pibitos... ¿Cómo le dicen acá? Los planchas. Los planchas. Ya a los 11, 12 años, ya la gente lo ve y le dice... Usted dice, mirá ese malandritme. Es como que ya hay un miedo, ya ese en cualquier momento viene por mí. Sí, agarrá fuerte el celular porque este viene y te lo arrebata. Entonces, como genera miedo, como genera eso de se va a llevar lo que tengo y no va a pasar nada en la justicia porque también tenemos esto de que sabemos que los menores no tienen un sistema ni de contención ni de justicia, entonces no pasa nada, entran y salen. Son un peligro para la sociedad y para ellos mismos. No, no, te iba a preguntar sobre otra cosa que tiene que ver con la pobreza en los países de América Latina es un problema hasta ahora irresoluto, ¿no? O sea, han cambiado los gobiernos, han cambiado las situaciones económicas y sin embargo la pobreza sigue existiendo en todo el continente. Hay una manera de mirar la pobreza que es el botín electoral, ¿no? La promesa a los pobres, ¿no? Nosotros vamos a hacer tal cosa, nosotros vamos a hacer tal cosa. Tu caso es un caso interesante porque salís de la pobreza, llegás a la universidad y tenés un discurso. ¿Te vinieron a buscar desde algún partido político para que milites por ellos, para que seas un referente? Porque, claro, bueno, acá tenemos a alguien, sobre todo en la Argentina, ¿no? Que por momentos uno la mira desde afuera y ve que la política es extremadamente oportunista. Sí, no tengas ninguna duda. O sea, yo soy recontra patriota, no critico en nada a la Argentina como que para mí es perfecta, pero esas cosas las noto y las reconozco y me río de nosotros mismos. Sí, me ofrecieron desde el oficialismo, que es un gobierno nefasto que estamos teniendo, que escambiemos. Pero ellos saben nada más que sos peronista. ¿Por qué te ofrecieron? Porque ellos tienen estas cosas, de que no les importa que seas peronista, radical o socialista. Si vos de alguna manera me dís más o menos bien, caés más o menos bien, ellos te buscan y te ofrecen. ¿Y qué te ofrecieron? Ellos me ofrecieron una asesoría en el Senado, ¿viste? Meterte para adentro. Me ofrecieron un sueldo. Meterme, claro, vení acá, te damos un sueldo. Por supuesto que lo rechacé. Yo soy depiladora, tengo mi oficio, que lo amo, que hace años que me dedico a eso y realmente no me gustaría gestionar ni trabajar en nada relativo a la gestión hasta que yo no sienta que esté capacitada en economía y en muchas ramas que yo considero importantísimas. ¿Pero solo del oficialismo te vinieron a buscar? Sí, solo del oficialismo. Sí, sí, sí. ¿Te ofrecieron otros trabajos después de toda esta exposición? Los que primero me ofrecieron trabajo, chicos, el capitalismo es maravilloso, yo soy procapitalista, a los progres no les gusta cómo suena, pero yo banco el capitalismo a morir. Y los que primero me ofrecieron trabajo fueron la gente de Ferrum, que son la fábrica más grande de bidet en el oro que hay. Cuando se viraliza mi charla, cuando se viraliza mi charla, los que primero me llaman son... ¿Qué es gerente de marketing? No, no, no. La chica de bidet. Argentina es lo más grande. Siempre primero. Y ellos fueron los que primero me llamaron y me ofrecieron la bura, que claramente rechacé, pero quedé flipando y maravillada porque aguante esto. O sea, el marketing, eso es lo que necesitamos en otras cosas. O sea, ser la chica del bidet no suena muy bien, ¿no? Sí, sí, ya estaba podrido. Hubo una parte del cuento que capaz que la gente no entendió porque quedó el resumen de la charla TED, que es que cuando vos vas a la casa de alguien que tiene water y bidet siendo niña, esa persona te dice, no, no, este es para hacer pis y este es para hacer popó. Eso es lo que esa piensa. Claro, entonces vos te quedaste con ese cuento durante mucho tiempo tratando de retratar lo lejos que está una persona, inclusive de lo más elemental, que es reconocerlo entre un video. Yo me acuerdo que pensaba qué copado debe ser tener picaporte porque nosotros no teníamos puerta en el rancho o en el concepto de rancho, no existe claramente el picaporte y la pared. Existe la puerta que es una tranca, una tabla o como le digan acá, con un agujero que se pasa un candado por la puerta y otro por la chapa que es la pared. Y yo pensaba qué copado debe ser tener una puerta y usar llave y andar con las llaves y tener llaveros. Entonces, ¿qué hacía? Tenía un manojo de llaveros que no tenían llave claramente porque en casa atrancábamos con un palo pero amaba los llaveros y tenía fascinación por esto de tener algún día una puerta con picaporte. Eso es la pobreza. Sí, y si quieren entender un poco más está la charla TED pero también viniste aquí a Uruguay para dar una charla. Sí, ayer salió maravillosa la calidez con la que me han recibido fue espectacular y hoy de vuelta va a haber una más para público joven o sub 30 o sub 40. Yo soy más de la idea en Argentina somos sub 40 la juventud. Acá vi que son un poco más sortiva y... Acá sub 70. Acá sub 70. 70 para abajo sos joven y después sos adulto nomás. Pero la verdad es que estoy maravillada. Han sido muy cálidos conmigo. Ayer salió fantástico y hoy espero que tengo las mismas expectativas. Vean. Y para agregar una cosita nada más que nos deja pensando a todos también cuando le preguntaste por política más allá si bueno estás estudiando ciencias políticas si te vas a dedicar o no a la política es cuando te reís un poco diciendo la clase media nos mira como diciendo aprovechan del electorado pobre y van a buscar a los pobres para que los voten como si ellos no fueran a votar por promesas que nunca les cumplen. Pero aparte los pobres somos los pobres somos y esto quiero es lo único que me interesa no somos la mayoría jóvenes y niños entonces no tenemos tantos votos sobre todo acá en Uruguay donde digamos el quintil joven y niño es el que más está presente en la pobreza de los pobres que ustedes tienen el 60% son niños entonces no votan y la verdad que los adultos no pensamos en los niños a la hora de votar por lo menos en cómo se ha distribuido el presupuesto en este país la poca solididad intergeneracional en ese sentido ninguna es una vergüenza Mayra, un placer recibirlo el placer es mío tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo